Alrededor de hace un año se anunció un crossover entre Baki y Kengan Ashura, pero no se sabía si iba a ser a modo de anime, videojuego o alguna colaboración de mercancía. Es más, hasta la fecha ni siquiera se ha anunciado una tercera temporada de Kengan, sin embargo, les traigo los que yo considero enfrentamientos interesantes por si algún día se da este crossover épico. Así que vamos con la lista. Y empezamos fuerte de una con estas dos bestias. Ellos no tienen músculos, los músculos los tienen a ellos. Ambos son personajes con un físico envidiable. El tigre salvaje tiene super músculos capaces de actuar como super resortes, lo cual lo hace tener una resistencia brutal y habilidades mortales, sin contar que tiene una velocidad increíble. Él es un maestro del karate y lo lleva a otro nivel con su increíble físico, además de ser extremadamente tenaz haciéndole frente a un personaje rotísimo como lo es Fei. Mientras tanto, Hanayama por su parte no necesita presentación. El mafioso más temido de todo Japón cuenta con un cuerpo prodigioso que lo ha hecho ser uno de los personajes más fuertes de Baki. Cuenta con una tremenda resistencia, capaz de resistir disparos después de ser molido a golpes y aún así permanecer victorioso. Una pelea entre ambos sería interesante por sus habilidades y principalmente sus músculos. No cabe duda de que esta sería una pelea épica con golpes por todas partes. Estaba pensando en poner a Julius en su lugar, pero siento que sería un combate un poco más lento. Y si algo nos ha demostrado los combates del tigre y del mafioso es que nunca defraudan. Seguramente será un combate donde ambas voluntades se verán puestas en sus límites, pues Wakatsuki ya está acostumbrado a recibir palizas, mientras que Hanayama ya está acostumbrado a enfrentar a bestias salvajes. Sea como sea, este combate no defraudaría en lo absoluto y sería muy digno de ver. Todas las peleas del colmillo han sido extremadamente buenas, consecuencias de pelea alucinantes en cada una de ellas. Desde la épica pelea contra Gaolang hasta el combate de infarto que tuvo con la lanza. Mientras que la única pelea de Spec fue contra Hanayama es, en mi opinión, la mejor del arco de los condenados. Las secuencias de combate, la violencia y agresividad que son cosas que resaltaron en esta pelea y que demostraron que Spec es un condenado y no un simple peleador, dejando a un lado su dignidad con tal de no probar la derrota. O no se sabe qué harán con los condenados en Bucky, pero sería genial e interesante que los personajes de Bucky y Kengan tengan que unir fuerzas para acabar con ellos de una vez por todas. En mi opinión, un combate entre Kano y Spec sería alucinante. Solo imaginen las secuencias de pelea, el intercambio de golpes, la velocidad en la que su cuerpo se mueve con tal de destruir a quien tiene adelante. A pesar de lo que puedan creer, Kano no caería tan fácilmente ante la actitud sanguinaria de Spec, pues después de todo sobrevivió al ritual Wu y en el entrenamiento de los colmillos los especializan para neutralizar enemigos con todo tipo de armas. Sea quien sea el ganador, esta sería una pelea de infarto que quedaría en la memoria de los fanáticos para siempre. Ustedes tontos siempre están hablando de técnicas y artes secretas, pero eso no es más que los desvaríos de los débiles, aquellos que son realmente fuertes no necesitan técnicas. El monstruo alemán contra el hombre sin cadenas, los personajes cuya única meta es pulir sus músculos hasta convertirlos en diamantes. Está claro que los personajes de Kengan se encuentran en una desventaja de nivel, pero este combate puede ser el más notorio. Mientras que uno entrena con pesas, el otro entrena anclando helicópteros al suelo. Sin embargo, sería un combate bastante curioso de ver, pues aunque ambos saben mucho sobre artes marciales, prefieren dejarle todo a su físico envidiable. Oliver tiene como único propósito tallar sus músculos para ser capaz de levantar a su amada. Que le haya llegado una superfuerza ya es muy su pedo. Es uno de los entrenamientos más brutales del anime que puede llegar a tener un humano. Come inmensas cantidades de comida y tiene atado a una cárcel bajo su mando a pesar de ser un preso. Por eso el apodo del hombre sin cadenas. Él no está preso en esa cárcel, la cárcel está presa en Oliver. Sus capacidades van más allá del humano, siendo capaz de soportar disparos de escopeta, quemarropa directos a su cuerpo y resistir golpes de expertos marciales. Aunque ya sabemos cómo es Baki y a pesar de todo esto, un Kaijo logró hacerle daño golpeando sus orejas. Por otro lado, Julius empezó a esculpir su cuerpo con un solo objetivo, ser el más fuerte. Su entrenamiento va más allá del humano, levantando pesas con una absurda cantidad de peso. Lo cual lo dotó de unas capacidades monstruosas, llegando a rivalizar con la fuerza del tigre salvaje. Su resistencia es increíble, llegando a recibir un blast directamente al cuello y soportando los golpes de Wakatsuki y Toa Mundo. Dejando a un lado su fuerza inhumana, lo que lo hace verdaderamente peligroso, es su nueva técnica que incluye a todos sus músculos de su brazo para soltar un mega vergaso. Sin embargo, suele ser muy lento a cortas distancias y muy predecible. Pero sabiendo cómo es Oliver, seguramente no esquivaría ningún golpe para hacer una competencia de resistencia o simplemente para burlarse de la lentitud de Julius. Pues ya sabemos cómo es Oliver y le gusta bromear con su enemigo. A pesar de la inmensa diferencia entre ambos personajes, sería un combate bastante interesante de ver. Ambos descendientes de un linaje prodigioso. La sangre cure contra la sangre Hanma. Ambos personajes tienen muchas similitudes, siendo despiadados con quienes se les crucen su camino. A pesar de lo que se puede creer, este es posiblemente el versus más equilibrado de la lista, pues ambos cuentan con la fuerza de un demonio y el poder de un monstruo. Por su parte, Ryan ha demostrado grandes virtudes. Recibió todos los golpes del estilo Nico de Oma, los cuales ni siquiera le hicieron cosquillas. Derrotó ampliamente al Advance más fuerte físicamente y encima solo salió lastimado por usar el Rimobal. Ha demostrado ser tan resistente que ni siquiera un arma blanca incrustada en su cuerpo es un problema para seguir peleando. En cuanto a su fuerza, la mayor hazaña que tiene es partir en dos a un miembro del Clan Wu con sus propias manos. Cabe aclarar que el cuerpo de los Wu es tan resistente como el de los Kure y encima tenía activado el Rimobal del Clan Wu, lo cual lo hacía mucho más duro que el de un humano normal. Además de ser exageradamente rápido y contar con técnicas que serían letales para varios personajes de Bucky. Por otro lado, Jack Hatma, pues... Es Jack Hatma. Cuenta con una fuerza descomunal y una resistencia al más puro estilo de los Hatma. Aunque ya sabemos cómo es Bucky, los golpes de Mohammed Ali Jr. lograron hacerle daño. Ya sé que es el mejor boxeador en Bucky, pero es un personaje que no ha demostrado hazañas que no vayan más allá de un humano muy bien entrenado. Pero ya sabemos que en Bucky el nerfeo de personajes es así como así. Pero fuera de eso, en combate es una bestia logrando llevar a sus límites a Bucky y capaz de hacerle pelea a Picot. A pesar de todo esto, si hay que ser un personaje extremadamente fuerte al cual no hay que subestimar, versus entre ellos estaría lleno de sangre y acción increíbles. Seguramente sería un combate duradero donde ambos darían todo de sí y probablemente solo uno salga vivo del encuentro. Un combate donde todo puede pasar y que también quedaría para la memoria de los fanáticos. El combate entre ambos protagonistas no podía faltar. Bucky es una persona que desde niño entrena con una única razón de ser, un único objetivo en su vida. Vencer y cobrar venganza de su padre. Esa persona que le arrebató su niñez, su humanidad y más importante, a su madre. Él se ha propuesto acabar con el ogro, un objetivo bastante difícil, pues es la criatura más fuerte en la tierra. Debido a eso, muchos piensan que Bucky solo entrena para ser el más fuerte, pero no es así. Ha demostrado innumerables hazañas como caer de un edificio, soportar una pelea contra el ogro, vencer a Oliver, ser considerado un hombre sin cadenas, superar a dos condenados al mismo tiempo y detectar a cualquier peleador fuerte a kilómetros de distancia. Por otra parte, Oma no es muy diferente. Él nació en el interior, un lugar sin ley, donde tuvo que aprender a defenderse desde que era solo un niño, logrando eliminar a mercenarios armados con solo un cuchillo. Posteriormente conoció a Niko para ser el sucesor del estilo Niko, donde aprendió varias técnicas mortales. Siguió entrenando con las visiones astrales de su mente. La última vez que se le vio entrenando fue con los kure durante dos años. La meta principal de Oma era vencer al verdadero Niko, pero este objetivo se perdió cuando Setsuna le dice que lo mató, entre comillas. Pasando a ser su principal interés, el demostrar que el estilo Niko y él son los más fuertes. Ha demostrado grandes hazañas rivalizando con monstruos como el tigre salvaje, el demonio Ryan y la lanza del diablo. Logrando pelear hasta el colapso y evolucionar constantemente sus técnicas y estrategias aunque esté al borde de la muerte. Puede romper grandes estructuras con su técnica secreta del estilo Niko y hacer que Leyenda lo reconozcan como su igual. Un combate entre ambos llegaría al punto de ser uno de los mejores combates del manga y el anime. Le dirán por ahí un buff a Oma para estar a la par con Baki. Sin duda es una lucha que no decepcionaría gracias a las técnicas e historias que ambos contarían dentro de esta. Uno de los mejores combates de los cuales el ganador sería lo menos importante. Y lo que más resaltaría es la obra maestra que darían ambos para demostrar quién es el mejor. Quien sea que sea el ganador terminaría con una muestra de respeto mutuo entre dos hombres que dejaron todo en la arena. Muchas gracias por ver el video y si tienes más combates que te gustaría ver déjalo en los comentarios. De una pido perdón por mi ausencia pero tuve varias complicaciones para subir videos y además quería tomarme unas vacaciones. Y pues nada muchas gracias por quedarte hasta este punto y nos vemos la siguiente semana.